Perdón que te hice ayer, no es fácil despertar si ya no estás, buscar tu beso en otros labios Soñé que te volví a tener, que puedo respirar, porque me das lo que yo busco en otros brazos Mentiste, dijiste que me amaba y no lo hiciste, fui un bobo al creer en tus palabras Lo siento pero tengo yo que irme, no me vengas a llorar, que no creo lo que dices Lamento lo que me hiciste, pero mami yo me voy, no quiero sentirme triste No me pidas que perdones porque ya no puedo hacerlo, ahora tengo alguien que me ama y me juro amor eterno Estoy feliz, olvídame por favor, es muy fácil para ti, yo te di todo lo que me pedías Pero creo que el dinero es lo único que prefería, los besos que me dabas ya no los sentías Pensaba tan fríamente que tú de qué me querías, te abrigué y noche frías y curé de tus heridas Lloré cuando llorabas y reí cuando reías, no sé qué más decirte la verdad, aún estoy herido Vente nada más y queremos como a mí Pero lo que te hice, no es fácil despertar, si ya no estás, buscar tu beso en otros labios Soñé que te volví a tener, que puedo respirar, porque me das lo que yo busco en otros brazos Hoy es hoy gran día porque estás aquí, a mi lado quiero que sepas que te amo demasiado Sin ti no sé qué haría mi hermosa mujer, creo que no quieran caminos ya por recorrer Suelo ser celoso porque te amo de verdad, toda mi vida contigo quiero estar No pienso dejar de nunca jamás, pase lo que pase siempre te voy a amar Recuerdo las veces que te conocí fue un gran momento, un momento muy feliz Tus ojos me llaman tanto como el sol, diario de luz esperanza me ha apagado corazón Perdón, lo que te hice, no es fácil despertar, si ya no estás, buscar tu beso en otros labios Soñé que te volví a tener, que puedo respirar, porque me das lo que yo busco en otros brazos Mira más Mira más En Mira más